Y esta es la que sigue, se llama Mis dos vicios y es laberinto. Mis dos vicios de buena vida, no son dinero ni pava, no son salsa en el mundo. Me voy a hacer perder la calma, el lobo de un buen caballo, y las encas de una barba. Al lobo de un buen caballo, bajo a ver la ranchera, y aunque siento un buen gallo, me voy a hacer las caderas. Cuando me fuera quisiera, que con mi cuero forrara, el suelo se dé una montura, y quiero usar a una dama. Así, ya después de muerto, cierro, cierro, mi alma, reclaman, estar entre mi convicción. El lobo de un buen caballo, y las encas de una barba. Y esta es la que sigue, se llama Mis dos vicios, y las encas de una barba. Y un saludo al rancho Santa Teresa. Y un saludo al rancho Santa Teresa. Un saludo al rancho Santa Teresa. Y un saludo al rancho Santa Teresa. Y aunque sientan un barba. Y ante el priced, yo le llamo a ver las caderas. Y cuando con un balba meView. Y ahorro a ver, lo que quieran. Y cuando me voy a dar quisiera, que con mi cuero forrada, el suelo se dé una montura. Y que nos hará una dama, así ya después de vuelto Si en el cielo mi alma declara, está entre mi condición Pero me envuelvo el caballo, y acercas de una dama